Un nuevo desafío y creo que estamos viendo toda la gente inspirada y con lo mejor salimos para poder sacar un buen resultado allá y en otro país. Anímicamente creo que nos ayudó bastante porque nos ha ayudado a comenzar con el pie derecho del campeonato y esperemos que el campeonato internacional también sea con el pie derecho y poder sacar buenos resultados y dejar en alto el nombre del Perú. Llegaron varios refuerzos este año, un nuevo cuerpo técnico, creo que hemos estado trabajando excelentemente y creo que todo lo que el técnico ha planteado para este partido se va a dar con el esfuerzo de cada uno y a hacer las cosas bien. El profe nos enseñó un estilo de juego más agresivo, más directo y más para adelante, no retroceder, sino seguir para adelante los 90 minutos, como siempre. No podemos permitirnos ni darnos ningún lujo de poder bajar los brazos y creo que cada partido debemos asumirlo como si fuese una final. Para poder lograr todos nuestros objetivos que nos estamos planteando, como equipo, como grupo. Muchos de los compañeros sería la primera vez en un partido internacional y algunos fue su primera vez en el debut el lunes y creo que nos ayudó bastante el debut y ganar con el pie derecho porque ayudó a que los compañeros estén más seguros de sí mismos y a poder tener más confianza sobre la cancha. Gracias. 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 Gracias.